El Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Gomera celebran hoy un encuentro de expertos en sistemas energéticos para la sostenibilidad. El objetivo de este seminario, denominado Economía Baja en Carbono, es favorecer la creación de un modelo energético autónomo y sostenible en los territorios insulares de la Macaronesia. En el Consejo de Gobierno del 30 de agosto se aprobó la declaración de emergencia climática. Esta semana se ha aprobado en el Parlamento ya de Canarias, declarando la emergencia climática en todo el archipiélago, así como el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha declarado la emergencia climática y ambiental. Esto indica el compromiso y prioridades que va a marcar el Gobierno en esta materia, donde se van a marcar las prioridades y se van a adoptar ya medidas inminentes de adaptación, ya que ya hay efectos irreversibles. Efectivamente, hoy tenemos aquí este seminario de energía organizado por el Gobierno de Canarias, por la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, en La Gomera, precisamente para hablar de un proyecto de La Gomera, que es La Gomera 100% Sostenible. En ese sentido, yo creo que La Gomera puede ser un ejemplo a seguir con este modelo de energía sostenible, de energía renovable, con los proyectos que tenemos previstos para este año y darle continuidad para conseguir los objetivos de energía renovable 100% limpia en toda la isla.